¿Qué es la gestión de la Secretaría de Energía? Nosotros de esas 17 localidades ingresamos todo lo que le llamamos anexos, que son las localidades que estaban alrededor de estas localidades asignadas. Fueron aprobadas 1.339 placas solares. Las placas solares son de 325 watts, son placas grandes que se conforman de una placa. Vuelvo a decir, placa grande con dos pilas de gel, son dos pilas de 35 kilos cada una. La instalación viene siendo por parte de los que ganaron la licitación, en este caso es Ilu México, Ilu México ganó la licitación. Van a instalar las 1.339 placas en las diferentes localidades. De estas 1.339 placas, 1.309 son para hogar, para casas hogar. Las otras 30 son para las escuelas o para clínicas rurales. Se empezó en Calabacillas, que viene siendo el Encinal, Guaripana, el Shoal, Boca de Arroyo, la Zacatosa, el Zapote, Cumbre de Márquez, la Tableta, el Trigo, Junta de Caminos. Son todas las localidades que viene siendo de la sección de Calabacillas. De hecho, en Calabacillas nos faltan 30 placas ya por instalar y terminar la sección. Y tenemos solicitadas 40 más de personas que no vinieron. Y ya con esas 40 personas más, en realidad se termina de cubrir lo que es la sección de Calabacillas, que es una de las secciones donde no se tenía nada de luz eléctrica. Entonces ya con estas placas solares, ya en realidad viene a hacerles un gran beneficio. Las pilas han estado ahorita, se han estado calando las que se instalaron acá en Calabacillas, toda la sección de Calabacillas. La verdad son pilas que ahorita viene a solucionar un problema en lo que es los lugares con mucho calor porque ya ahorita los refrigeradores, te levanta un refrigerador de 115 cuatres, son los refrigeradores pequeños. Las hieleras igual, te las están levantando ahorita. Los abanicos, los aires también, pues ahorita en el barranco están funcionando muy bien las placas. Y se está haciendo otra solicitud, bueno ya se mandó el listado de 2.200 placas más a Desarrollo Social. De estas 2.200 placas ya vienen siendo la sección de Dolores, Baborigame, San Rafael, Atascaderos, Barbechitos, Turashi. De hecho las que faltaron en esta ocasión son las que se están haciendo la solicitud. Las localidades que faltan, que estén a un rango de 5 kilómetros más de la línea eléctrica y que sean localidades grandecitas, igual si es de una o de dos casas se puede hacer la solicitud. Y si son localidades que viven a menos de 3 kilómetros de la línea eléctrica y que son más de 5 a 7 casas, estas se pueden solicitar para, y es claro que les interese este servicio, para solicitar las placas solares.